Martín Gómez Ramírez, regidor panista del Ayuntamiento de Apatzingán, fue detenido este día por elementos de la Policía Federal y trasladado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública por amenazar con arma de fuego al Edil. El presidente municipal, Uriel Chávez Mendoza, mandó detener al regidor luego que éste ingresó por la fuerza a su oficina privada portando un arma de fuego con la que lo amenazó de muerte. Yo creo que ingresa el regidor Martín Gómez Ramírez con una pistola en la mano y molesto, molesto, diciéndome que me acercó rápidamente nada más y me decía que esto era valido madre y que por qué lo corrí. El regidor fue sometido por un policía federal asignado como escolta del alcalde. Inmediatamente llegaron más elementos, quienes lo arrestaron, explica Chávez Mendoza. Inmediatamente ingresa un elemento de la Policía Federal, mi nombre Israel, aquí conmigo, y lo somete, lo somete y le quitan el arma. Esto fue cuestión de segundos, fue muy rápido todo. El alcalde asegura que todo tiene un trasfondo político y que aunque el regidor diga que es autodefensa, no puede andar portando armas de fuego y amenazando a la gente, por lo que denunciará por intento de homicidio. Martín Gómez Ramírez en reiteradas ocasiones ha acusado al edilpriista Uriel Chávez Mendoza de tener nexos con el crimen organizado y como principal responsable de que se les descuente 20 mil pesos mensuales vía nómina para apoyar a la empresa. Con información de redacción, informa Cuasar TV.